Hablo mucho y hago muy poco. Evidentemente es parte de la realidad humana. Hablamos tanto y hacemos, logramos muy poco. Y no es para desanimarnos. Pero creo que esta realidad me obliga a mirar dentro de mí. Porque a la hora de hablar, fíjense si nuestras palabras corrigieran tantas cosas de las cuales a diario opinamos. Cómo deben ser, cómo deben hacerse, cómo deben corregirse, cómo deben vivir, cómo deben actuar aquellos, los demás. Pero hacia dentro de mí, ¿qué hay? ¿Qué logro? ¿Cuánto me esfuerzo yo para que mis palabras estén equilibradas, conformes a mis acciones? Y de alguna manera nos autoengañamos. Y sobre todo ahora que a través de estos medios, herramientas, podemos esparcir toda clase de mensajes, toda clase de palabras que se disparan a diestra y siniestra. Muchas palabras y pocas acciones. Y en algunos casos, nuestras palabras son dichas, son difundidas, marcadas y sujetadas por intereses, si conviene o no conviene decirlo. Porque no vaya a ser que arriesguemos nuestros intereses. No vaya a ser que no gusten, que no sean del agrado de algunos. Pues tenemos que ser fieles a la verdad, a la justicia y al amor. Y cuando lo digo así, estamos diciendo, fieles a Dios, el que ha puesto en ti y en mí la semilla de todo el bien posible que nosotros podríamos alcanzar, si uniéramos nuestras palabras a nuestras actitudes, a nuestras intenciones, y verdaderamente lográramos, aunque fuera muy poco, empujar en favor de acciones que hablen de la nobleza del corazón humano. Pero todos los días tiene que haber una noticia que nos descubre, y es bueno que nos descubran, pero ojalá nos descubrieran por nuestras buenas obras, por nuestros buenos actos. Si tienes, si tengo, si tenemos a Dios, en nuestras palabras, nuestras acciones tendrían que estar movidas por lo bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tendría que ser así y no de otro modo. Pero ¿qué pasa? El tiempo, el tiempo me descubre, me descubrirá, nos descubre a todos. Y lo interesante es que pasa el tiempo y podríamos ser descubiertos cuando ya los años pesan un poco. Y al final, ¿qué llega? La tristeza por el tiempo perdido, por la vida que podríamos llegar a decir que no fue buena. No, fuiste tú, fui yo el que no fui bueno. La vida me dio, te dio todas las oportunidades para ser una buena persona. Y no lo aprovechamos. La vida nos dio, Dios nos dio, una misión, un cargo, una vocación decimos. Pero vocación ¿para qué? ¿Para hacer qué cosas? Así que ojalá lográramos amarrar más nuestras palabras con nuestras acciones. Que allí transcurriera el esfuerzo cotidiano de todos nosotros. Y aunque a veces parece que es poco lo que lográramos, un pequeño paso sería ya un avance, un ir hacia adelante. Sería lograr que verdaderamente todas esas palabras que hoy esparcimos estén conformes a nuestros actos. O, mejor dicho, que nuestros actos estén conformes a nuestras muchísimas palabras. Porque las hay y sobran los medios tradicionales, radio, prensa, televisión. Pero con la llegada de la internet, y sobre todo en nuestra época, llegaron las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Todo esto está en nuestras manos. Y son palabras, palabras y palabras que todos los días esparcimos. Pues que esas palabras que hoy comparto con ustedes, ojalá en mí se conviertan en actos de bien, en actos de bondad. Hagámoslo, si es posible lograrlo. Hagámoslo, si es posible lograrlo.